Vale el plato esa foto. Fuiste muy sincero. Vale mucho plato la foto. Así es. No está un videíto que estoy haciendo aquí, ve. Esto es reconciliación. Todos somos hermanos. Todos somos venezolanos. ¿Tienes algo con... no vale, le pongo una pa' mi oficina cuando yo era alcalde. Ah, no me lo quería linchar la plaza de la libra. Yo tuve que bajar. ¿Qué pasa, chiste? Soy invitado mío. Él habla con mucha sinceridad y yo admiro eso. Hay que ser honestos y sinceros. Hay que hacer las cosas como son.